Bien amigos, buenos días, buenos días, así amanece Saguayo con miles de personas hoy haciendo fila. Estamos justamente en el parque lineal en Saguayo. Estamos a, de aquí son tres cuadras o más o menos alrededor de tres cuadras para poder accesar a lo que viene siendo el lugar donde será aplicada la vacuna. Y bueno, puedes ver ya la gran cantidad de movimiento, la gran cantidad de personas, la fila interminable que siguieron llegando durante el transcurso de la madrugada para hacer fila para la vacunación COVID-19, segunda etapa. Así que, pues para que te puedas dar una idea, hoy una mañana muy fresca en Saguayo, Michoacán. Y pues bueno, ya todo el mundo esperando, todo el mundo haciendo esta fila. Y hoy, hoy, este, pues esta parte de, te vamos a mostrarte unos segundos más. Mira hasta dónde llega la fila. Aquí la fila se da vuelta y prácticamente llega hasta el otro punto de lo que viene siendo el tema de la, de dónde será la vacunación. Nosotros vamos a, a dar vuelta aquí para retornar y poderte documentar, este, el punto donde se estará llevando esta vacunación. Así que, pues miles, miles de saguayenses esperando hoy esta segunda dosis. Vamos hacia el lugar donde están, o donde estarán en unos momentos más, siendo aplicada la vacuna. Recuerda, es segunda dosis, ocupas tu credencial de lector, ocupas el tema de lo que viene siendo tu recibo que te dieron en la primera dosis. Y, nuevamente, el, el expediente, pues esta, este registro que haces en línea. Y bueno, la cantidad de, de autos te, te indica en esta zona que generalmente no hay vehículos estacionados. Tenemos algunos, algunos saguayenses que esta zona lo utilizan para hacer ejercicio ya y pues prácticamente llena esta, esta parte del, del recinto, esta parte de la feria. Estamos justamente como si fuera el, la feria, si alguna vez has venido a la feria en Zaguayo, Michoacán, para las personas que no son de aquí. Y, pues bueno, mira, allá en el, en el auditorio, en este domo que alcanza a ver de color rojo, pues bueno, la fila le da prácticamente la vuelta a una colonia. Así que, pues bueno, vamos a, también a estacionarnos, a buscar lugar y a documentarte la parte de, un poquito de más adentro. Así que, amigos, esta es la situación que amanece Zaguayo. Nos volvemos a conectar en unos instantes para mostrarte ya el tema de la vacunación. Vamos para allá.